Listo. Cámaras grabando. Grabando. Ok, vamos con la canción Te Quiero, dijiste, en tres, dos. Te quiero, dijiste, Tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil Hice en mi pecho un fuerte latido Después de un suspiro y luego un chasquido de un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas De labios de rubí Dime si me quieres Cómo yo te adoro Cómo yo te adoro Dime si me te pruebas Cómo yo de ti Y a veces escucho Un acudivino Que envuelto en la vista Parece decir Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Tanto como entonces Siempre estaré muy bien Siempre estaré muy bien Hizeán their vidas Estar perfecta Está perfecta Piso Tanto como entonces ¡Vamosando Tanto como ana! Villeguita linda, de cabellos de oro, de dientes de perra, de labios de luz. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho, un recuerdo divino, que ha muerto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre es de morir. Siempre es de mí.